Estamos justamente en un espacio, en una casa donde hay actividad. Se ha visto a una niña, muchas personas, muchos relatos. Hace muchos años, 50 años atrás, que aquí en la calle una persona con un camión arenero pierde el control y la niña iba cruzando la calle y la privan de la vida. Posiblemente eso sea lo que esté perturbando algunas habitaciones. Ya estuvimos algunas otras veces aquí sin cámaras y pues sí se percibe algo en la calle. Hoy, hoy estamos aquí para concluir esta investigación. Esto es dedicado al segmento del fenómeno paranormal. Acompáñenos. Estamos justamente con uno de estos relatos que nos llama muchísimo la atención y que tiene que ver con esta investigación que estamos realizando. Las energías existen, se quedan atrapadas y buscan descargarse. Buscan a alguien que les haga caso, a alguien que las perciba, para que a sí mismo ese alguien los ayude. Lucía, en determinado tiempo, en determinado espacio, percibe precisamente esa misma. Esa energía es viernes del fenómeno paranormal. Lucía, cuéntanos qué viste. Pues yo vi a una niña de toda de blanco y va agachada y pasó lentamente. Yo estaba en el comedor comiendo cuando volteé de repente y la vi. Se ha comentado de que la niña creo vivía por aquí, cerquitas de, no sé, de la casa donde vivo yo. Y cuentan pues que a lo mejor la niña anda, pues andará penando a lo mejor porque, este, de hecho, una niña, la mencionada ahorita que habló ahorita, está Lucía. Ella relata que ya la miró una vez, que la miraba que pasó por el pasillito. Pues nada, pero siento escalofríos. ¿Y el escalofrío es porque te cuentan algo de esa niña o tú crees que son escalofríos aparte de que sea la historia que te cuentan? Pues de mí es que es la historia que me cuentan. O sea, tú sientes que es por eso, porque todos platican de aquello. Sí. Un hermano mío, que ahora que me vieron aquí arreglándome en la casa, este, se encontraba haciendo los recortes del piso. Y me comentó que él había mirado al principio, pues para no asustarme. No quería decirme que, que me comentó que si yo había pasado para el lado de lo que es la cocina. Y yo le había comentado que no, pero, pues yo también para no sentirlo, que le diera miedo a algo, pues, no, pues le dije que no, que no había pasado yo. Y yo entré a la cocina y yo entré a la cocina y no, no había nada. Y, pues él me comenta que él había mirado una sombra pasar a un lado de él. La sombra, no sé, no sé, no me la describió porque en el momento yo no lo quise para no asustarme. A lo mejor yo como él, a lo mejor, no le pregunté de qué estatura era o cómo era. Lo que sí me dijo que había mirado nada más la sombra pasar. Este, y, no, pues en lo que cabe, como les decía ahorita, digo, a lo mejor son los relatos que cuentan que de la niña, pues a lo mejor anda penando aquí y allá, no, pero... Justamente cuando estamos tratando de ajustar los aparatos auditivos, este, acá se escucha un ruido. Nuestro camarógrafo en ese momento estaba volteando hacia otro lado. Tenemos aquí algunas personas que lo escucharon. Vamos a tratar de subir a ver si hay algo que haya sido intencional, alguien que lo haya tirado. Vamos con Juan. ¿Escuchaste Juan? Sí, sí se escuchó el ruido. ¿Es posible que alguien acá me ha aventado algo? No creo, pero... ¿Con calma? A ver si me salvo Juan, lo que esté huyendo de mí. Esa muñeca, Nery, nos dice la niña que no estaba ahí. ¿Dónde lo había visto? Hay en una cama. ¿Ahora dónde? En la misma escalera, ¿verdad? No, fue en esa escalera. ¿Seguro? Yo no me escuché algo, no sé qué. ¿Sí lo grabaste? Sí. Está grabando yo. ¿Yo digo qué fue eso? A ver, ¿en cuál Juan? ¿En cuál crees tú? ¿En qué? Un juego de monos. Un juego de monos. Un juego de monos. Un juego de monos. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!